Hola pues, vamos a dedicar esta bonita melodía para nuestra familia, gracias por el apoyo, gracias Para toda la gente que nos sigue, por ahí en todas las plataformas, a todas las redes sociales, compadre Para toda la gente que nos acompaña, a la gente que nos prestó este lugar, lo recomendamos a Bipil Park Ánimo, aquí era Bipil Guasco, compadre, vámonos con esto, dice ¿Cómo hacerte entender que mi vida no es vida, desde que te perdí, que tu adiós se ha acabado Con las poquitas ganas que tenía de vivir Tú te fuiste sonriendo Culpándome de todo Lo que a ti te pasó ¿Cómo puedes culparme? Lo que hice fue amarte Con todo el corazón Pero a pesar de todo No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Porque amarte fue fácil Lo que no será 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 fácil Es quererte cuidar Y si quieres perdóname Por haberte querido Por haberte querido Y por no haberte mentido Por haberte amado Como a nadie he amado Por haberte cuidado Por haberte cuidado Por haberme equivocado Y si quieres perdóname Y si quieres perdóname Y aún así te deseo Que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo Maldecirte vida mía Sobre todas las cosas Te deseo Yo te puedo No hago Yo te voy Sé que tú no puedes, aunque entiendes, olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más sabor por mí, solo record. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño, mi amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Yo seguiré, evitando fracasar por ti. No te guardo rencor, eres libre de ti. Pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí. Olvidar no es tuyo, será mucho mejor. Fácil es para ti, ya que tienes un nuevo amor. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad. Te deseo buena suerte, porque no me verás ya jamás. Jamás, 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 jamás.